¿Qué pasa, lectores? Mi nombre es Nayara. ¿Y qué vamos a leer? Si yo fuera mayor. Es un libro genial. Y a ver, ¿qué pensáis vosotros? Lo vamos a contar. ¿Te parece, Nayara? Sí. Y como Nayara siempre dice... Ah, y como yo siempre digo, los bolsos mágicos. A ver, chicos, a ver, ¿qué os parece a vosotros? Si yo fuera mayor. Bueno, pues esto es el cuento de un niño, ¿verdad? ¿Qué piensa? ¿Qué? Que es más divertido divertirse y hacer trastadas que ser bueno. Que ser bueno. ¿Y qué pasa? Que los niños siempre están diciendo... Que no... Que tiene que ser obediente. Que tiene que ser obediente. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Él piensa que ser mayor es más divertido. Sí. ¿Por qué? Porque puedes hacer lo que tú quieres. ¿Qué le dicen siempre los mayores a este pequeño? No me has dejado leer. Ay, perdón. Pensaba que lo sabía. Como lo hemos leído tantas veces. Que se lave las manos. Este es un buen chico. No se está abierta. Obedece. Y qué suerte tienes de tener un buen compórtate. Y cuando los demás le dicen... Qué suerte tienes que ser un niño. Los mayores se pueden poner lo que les da la gana. Pueden mirar por la ventana cuando viene una ambulancia. Pueden beber agua y agua. Y a los niños que les obligan a hacer cuando se pone la traducción en condiciones. Puedes que ir de la cama. Y cremos le dicen, lávate las manos, dejaré morirte las uñas. Mira por dónde vas. Y algo que te dice mucho tu madre. Ordena los juguetes. Ordena los juguetes. Pero ya no solo ordena tus juguetes. Ordena tu habitación. Ordena tu ropa. Ser responsable un poquito. Solo un poquito. O sea, a ver, chicos. Sí, sí. Yo sé, ahora puedes hablar del 0%. A ver, no, no. Mi chica es estupenda y es fenomenal. Pero claro, vamos a ver. Hay cositas. El responsable lo llevamos muy bien, ¿no? Hay cositas que, claro, imaginaros, ¿no? No veáis mi habitación. Imaginaros, ¿vale? Que llegáis vosotros y hacéis un gran trabajo para el cole. Se ponen todos súper contentos. Pero de repente, viene alguien y lo rompe y lo estropea. ¿Cómo sentaría? O, por ejemplo, si os tuvierais que sentar todos los días en una mesa sucia. ¿Cómo sentaría? Pues eso es lo que nos pasa a los papás cuando nos decimos recoge vuestra habitación, mantendela limpia, no esmarranos y cochinotes. Pues pasa eso. Entonces este niño piensa, ¿verdad? Que dice, es que están siempre, hay que las manos, hay que abrigarse. Entonces piensa que quizás que cuando sea mayor, ¿qué piensa que va a hacer? ¿Eh? ¿Qué va a hacer ahora? Va a sentarse de rodillas para tomarse el café. Va tocando las barandillas esas. Con un guante blanco para mancharse. ¿Qué os parece? Y luego, ¿qué va a hacer? Plantaría una palmera en un vaso de dientes. Comería una tableta. El chocolate antes de comer. Y intentaría aprender a cazar. Las mojas con la mano. Luego, por ejemplo, ¿cómo irías siempre vestido? Pues con zapatillas. ¿Y cómo irías andando por la calle? De espaldas, ¿no? Sí. ¿Y qué tocaría todo siempre? Los gatos. ¿Pero cualquier gato o los callejeros? Los callejeros. ¿Sí? Y bueno, silbaría, porque ejemplo, ese queja que los adultos saludan casi sin que se les oiga, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a silbar de tal manera que sea asustible. Luego, por ejemplo, ¿qué quiere hacer de cuando se va a comer a algún sitio? Batalear. ¿Y cuándo entra a su casa con unos zapatos de barro? Lo manchí. ¿Y qué va a tener la mascota? Una girafón. ¿Y algo que a mí me encantaría hacer de mayor logística? ¡Ah, yo lo hago! ¿Qué haces? Tocar el tiempo y irme corriendo. ¿Pero qué me estás contando? Tú eres ese de esa vergüenza. ¿Ah? ¿Hace un bosque mis amigas y yo? ¿Y qué haces? ¿Y luego? Hay veces que nos contestan y luego salen y nos vamos corriendo. ¡Qué bichitos sois! Eso luego lo hablamos. ¿Y qué pasa? ¿Se quiere casar o no se quiere casar? Si se quiere casar con una mujer que... ¿Qué qué? Haga pompas, que no se asuste, que se asuste, pero que no se enfase cuando explotas una... ¿Una...? ¿Bolsa? ¿Volsa de papel en su cara, que volara su cometa, que vallara, que fueran con trompetas... Luego, por ejemplo, que dejarlos... Mira, por ejemplo, quiere tener columpios dentro de su salón. ¿Y qué tiene que tener la bañera? Peces. Peces. ¿Y luego qué quiere hacer? Recopilar todo lo que se va encontrando. Por ejemplo, está incluso un erizo enfermo que está perfecto, pero quiere clavos osidados. ¿Qué os parece? Bueno, ¿quiere tener niños? ¿Sí? Pero lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Pero no contamos, no contamos. Solo quiero haceros una cosa. Ahí, en fin, ahí... ¡No, no! Sí, sí, un momentito. Él quiere saber una cosa y es... ¡No, no! Sí, un momentito. ¿Por qué mi papá y mi mamá son mayores? Entonces, ¿por qué se lavan las manos? ¿Por qué se abrigan? ¿Por qué miran por dónde van? ¿Por qué no se muerden las uñas? ¿Y por qué ordenan sus cosas? Algún día tendré que preguntárselo. A mí me gustaría saber, Nayara, qué es lo que no te gusta. ¿Tú crees que es más divertido ser mayor que ser niña? Yo prefiero quedarme donde estoy. Lo que pasa es que lo que querría eliminar del mundo son los deberes, exámenes y jugar en mi colegio. ¿Eso lo eliminarías? ¿Jugar en tu colegio? No. Ah. Hacer exámenes y tener que estudiar. O sea, que nada más no hacer, lo sabes todo. Ah. Es lo que me gustaría. Que nada más no hacer, ser Einstein. ¿Y tú qué serías? ¿Qué harías que no te dejamos hacer o no seas mayor? Conducir. No, no... Conducir y ir al supermercado y comprarme lo que yo quiero. ¿Y qué te comprarías en el supermercado que tú quieres? Jugar. ¿Jugar? ¿Juguetes? Sí. Y... Y libros. Y libros. Y eso es lo que te gustaría en caso de ser mayor. Y podría echarme novio. Espero que mi padre no vea ser niño. Bueno, chicos, pues, ¿sabéis la cosa? Yo creo que siempre, aunque crezcas, debes ser niño. Ah, yo primero quiero ser niño. Prefiero aprovechar las cosas. Y luego, aunque tengas 40, 50 años, 80 años, hay que ser niño para toda la vida. Porque nunca se debe perder ese espíritu. Y aquí lo vamos a dejar y a ver, Nayara, nosotras, ¿dónde nos pueden encontrar? En YouTube, en Facebook, en Instagram y en www.mamainayaralemos.com Que tengáis un día fantástico. Y no toquéis los telefonillos de los vecinos. Un beso muy grande. Un beso muy grande.